Welcome, un miércoles más a Hobby Basics, la sección de Hobby Consolas que es un poco como el Wordless, ¿no? O sea, le gusta a todo el mundo, pero en el fondo es más simple que el mecanismo un botijo. Hoy en Hobby Basics vamos a explicaros un concepto que es útil, pero útil por cómo lo usamos. Vamos a hablar de qué es el Replay Value. El Replay Value, que suena guay al pronunciarlo, ¿verdad? Es una característica de algunos juegos que consiste en invitarnos a volverlos a jugar incluso después de que nos lo hayamos pasado. Es decir, es el conjunto de horas que vamos a dedicar a un juego más allá de lo que se tarda normalmente en superarlo. Pero la vida es frenética, no podemos perder el tiempo y tonterías. ¿Por qué me voy a volver a pasar yo un juego cuando ya me lo he pasado y tal y puedo pasar al siguiente y tengo cuatro series por ver en Netflix, ¿verdad? Que tengo que ver a mares para siempre. ¿En Netflix? Bueno, ¿por qué? Pues porque se suelen meter incentivos a la hora de pasarte un juego. Seguro que recordáis ejemplos muy clásicos como los Resident Evil, ¿eh? ¿Os acordáis cuando al pasarte el juego, por ejemplo, podías desbloquear el lanzacohetes, ¿eh? Y decían, pues matar zombies con lanzacohetes, pues claro, me lo paso cinco veces si hace falta, ¿verdad? Para poder sacar todo esto. O en juegos más clásicos como, por ejemplo, pues, ¿os acordáis en Caused and Ghosts que teníamos que pasarnos el juego y cuando nos lo pasábamos decían que no, que no, que ese no era al final bueno, que te lo tenías que volver a pasar otra vez. Hombre, es un replay value un poco tramposo porque te estaban engañados un poquito, pero bueno, al final te pasabas el juego dos veces por el precio de uno. A eso nos referimos. No sé yo si se podría considerar replay value, ¿verdad? También al modo multijugador de los juegos. Hay muchos juegos que a lo mejor tienen una campaña, una historia y aparte tienen el multijugador. Y en ellos, pues a medida que vas subiendo de nivel, pues consigues nuevas armas, consigues un nuevo rango, lo que sea, ¿no? Bueno, algunos combinan todo esto para poder potenciar esa faceta. Un ejemplo muy claro, Mass Effect 3. ¿Os acordáis? Tenía un final bueno, un final intermedio y un final malo. Hay quien dice que todos los finales de Mass Effect 3 son malos. Yo no soy de ellos, pero bueno. Pero lo curioso era que si ibas avanzando en el modo multijugador, podías desbloquear el final re bueno, el final re lindo, ¿verdad? En el cual había una escena extra dentro del final bueno, muy molongui. Pues bueno, es un ejemplo, pues lo podríamos llamar replay value combinado, ¿no? Ahí todo remezclado para que pudieras jugar más y más. Pero tenemos un caso muy particular de replay value, pues un juego muy reciente, en Sifu. Yo creo que es uno de los casos más insólitos y es que, claro, en este juego tú puedes llegar al final, pero como sabéis en este juego vas envejeciendo a medida que te matan, ¿no? Entonces puedes llegar demasiado viejo, entonces no te compensa porque te van a matar enseguida en este juego. Pues bien, puedes rejugar las fases anteriores para intentar ser más joven y llegar más joven. Al final es un replay value sin haberte pasado todavía el juego. Rejugar la fase ya hasta sabértelo como un lorito. ¿Qué otras palabras relacionadas con videojuegos os gustaría que explicáramos aquí en Hobby Basics? Pues dejadlo en los comentarios de aquí debajo y volveremos cada miércoles para explicarlo. Mientras tanto, recordad darle a like, suscribirse a nuestro canal, la campanita, podéis dejar donaciones si queréis para que tengamos algo que comer caliente. Y recordad que el juego con mayor replay value de la vida pues era un poco ir a ligar a la discoteca, lo hacías una y otra vez, pero nunca ganabas.